Vamos a ponerles un covercito ¿Qué traen por aquí con Julia? Uno Trece Y un, dos, tres Vamos a bailar Oye, oye Oye, poquilito Vamos a bailar, vamos a bailar Gente de Iguanapa El poquilito Y ahora viene el amor Para que bailes Como tú sabes Y seguimos bailando damas y caballeros Continuamos adelante con más ambiente para todos ustedes Como no, como no Para los que vienen de Lázaro ¡El saludo!